hola qué tal buenas tardes como cada día de lunes a viernes estamos aquí a las 5 de la tarde para responder a todas sus dudas de inmigración con los abogados de gallardo los firmes hoy tenemos una buena noticia yo sé en medio de tantas en medio de tantos problemas en medio de tanta de tantos líos no es una buena noticia siempre bienvenida como está abogado todo bien mario todo bien manera mucho saber que está bien quiero compartir con todos ustedes la historia de esta familia una familia que se salvó en tablitas de una deportación a cuba donde nos cuentan cómo lo hicieron y le agradecen a los abogados porque fueron ellos quienes los representaron vamos a escuchar el testimonio de esta familia hola buenas este vídeo lo estamos haciendo para la firma gallardo hola de la cual estamos muy pero muy agradecido por el trabajo que hicieron con mi familia quiero les cuento rapidito rapidito que esta familia un día decidió emigrar hacia los estados unidos y por algunos problemas que hubieron en méxico pues decidimos entregarnos a la frontera por el puente de zaragoza de ciudad cual y luego que nos entregamos ahí pues nos separaron a melisa la niña que tengo aquí a mi izquierda y nos dejaron pasar a la niña chiquita y a nosotros todos los padres la niña la tuve melisa la tuve dos meses en detención y ya con un miedo creíble perdido que la tenían lista para deportarla cuando decidí ya tarde tarde acudir a los abogados de gallardo y sorpresivamente estos abogados hacen magia son increíbles son increíbles porque en días antes que me deportara la niña para cuba para cuba que ya estaba lista para deportar estaba en la lista de deportación hicieron lo posible por evitar la deportación y luego que evitaron la deportación en al menos casi cinco días me la liberaron y aquí la tengo junto a mí por eso le digo que señores le voy a dar consejos primero si están en méxico no se entregan a la frontera porque se pueden sufrir cosas grandes y luego confíen en los abogados los abogados de gallardo son eminentemente profesionales de su trabajo hacen maravilla mantienen a las personas informadas a nosotros personalmente cuando desde que estuvieron trabajando para defender a nuestra niña pues todos los días nos llamaban y nos daban parte de lo que estaban haciendo por eso es que los felicito a todos personalmente angélica rodríguez y a víctor rodríguez por favor nuestro más sincero pero sincerísimo agradecimiento por el trabajo que hicieron para esta familia que en este momento estamos aquí en las vegas felices y contentos todos unidos que dios bendiga a la firma que dios bendiga a la firma gallardo line que por favor que estamos muy agradecidos de por siempre son maravillosos agradecida contigo angélica rodríguez y con ministro rodríguez muchas gracias por su atención y por su preocupación gracias gracias bueno un mensaje muy muy bonito muy conmovedor la doctora carmen gallardo se conmovió muchísimo cuando recibió este mensaje de esta familia que gracias a dios y el trabajo de los abogados de gallardo los firmes pues pudieron escapar de la deportación abogados algo que usted ha dicho muchísimas veces que hay que llegar con tiempo no para poder resolver los problemas sí definitivamente esto fue una gran victoria la abogada angélica en este caso trabajó 24 horas al día sábados domingos definitivamente cuando la familia viene a nosotros ya la niña ya había perdido miedo creíble había perdido apelación sin embargo la familia había sido liberada con una con un mta y una nta y nunca le hicieron miedo creíble ni nada entonces ya con la cuba aceptada ella estaba en fuera de miami ya estaba lista para ser transportada a miami que la iban a deportar para cuba ya fue un trámite te diría que fueron trabajo de 72 horas seguidas sin parar porque la abogada angélica logró conseguir un nta que la añadieran ahí al caso de los padres como era menor y de esta forma lograr sacarla de de la pérdida esta de su miedo creíble y que la unieran al grupo de sus padres y de esta forma sacarla y básicamente bajarla del avión es lo que pasó fue porque el UCI estaba diciendo que le estaba dando el nta el oficial de deportación decía que no le había llegado el nta y hasta que no se lo mandaron la tenía que montar para para transportarla para para miami pues que te digo fue un una gran una gran victoria definitivamente y es lo que siempre hemos dicho tienes que número uno hacer las cosas con tiempo como bien dice el señor cruzar ilegalmente es algo que no es recomendado y si lo haces búscate un abogado que te ayude a las cosas con tiempo no esperes a última hora siempre que se espera a última hora es más difícil todo y nada es un buen mensaje para para que todas las personas que están en travesía o están en México vean lo que puede pasar a propósito y yo les he comentado esto hay un señor que su esposo estaba ilegal en México que cruzó la frontera de manera ilegal tristemente después de haber sido secuestrada a pasar por unas situaciones terribles él no contrató abogados no buscó a un abogado que defendiera al esposo el esposo pasó el miedo creíble y lo perdió frente a un juez lo perdió nuevamente y a ella sí la deportaron a México está hoy en México estos casos sean todos los días así que ojo con todo eso ojo con todo eso sé que hay mucha gente que está interesada en el asunto del parol si he recibido respuesta no no he recibido respuesta no ha sido por falta de digamos de atención yo he escrito yo he escrito a USCIS a CBP al DHS sigo insistiendo ustedes me conocen saben que soy una polilla ahí de insistente y no dejo de hacerlo pero no solo yo mis colegas también han estado escribiendo Daniel Benítez lo ha estado haciendo otros colegas en televisión en radio en prensa escrita todos estamos bien pendientes de eso y estamos presionando en lo más que podemos como periodistas que somos para que nos den una respuesta de qué fue lo que sucedió hasta este momento no le han dado una respuesta a nadie en cuanto den esa respuesta convencidos pueden estar que vamos a estar aquí para contarles que fue lo que dijo el gobierno de los Estados Unidos por el momento la recomendación la que decía ayer el abogado vuelva a aplicar vuelva a aplicar si lo negaron vuelva a aplicar haga su aplicación al I-134A a ver por acá no puedo solicitar el permiso de viaje a través de la CBP me dice registro no encontrado y de esto hace meses ya tienes que seguir intentándolo tienes que seguir intentándolo definitivamente tal vez tienes un error de conexión o estás en un lugar incorrecto exacto dice Dora la exploradora que tienen un trato maravilloso esos abogados gracias Dora de parte del equipo de Gallardo María Victoria Quintana buenas tardes Mario desde enero 26 del 23 puso el parol a mi hijo sin respuesta alguna María Victoria lamentablemente no hay nada que pueda hacer ahora mismo acabo de salir de Pueblo Tropical donde tengo unas excelentes amigas que trabajan ahí y bueno me encanta ir allí porque nos ponemos a hablar de todo de las noticias y eso y justo me estaban preguntando hay algo que hacer por favor dile a los abogados que lo que tengamos que pagarle para que nos adelanten el parol no se puede hacer nada cuando lo decimos porque es verdad no puedes adelantar el parol buenas tardes mi peor pesadilla en Cuba era caerme y partirme los dientes y ahora en Estados Unidos es la deportación te entiendo perfectamente para mí también es una pesadilla de hecho hay muchas personas que se despiertan y tengo unos unos buenos amigos que me han contado que se han despertado con esa pesadilla de despertarse en Cuba imagínense ustedes a esta altura el campeonato ¿se puede viajar a Dallas, Texas o solo tiene que ser por Miami desde el con el parol humanitario? yo siempre te aconsejo que entres por Miami Texas un estado que muy muy convulsivo y con muchas leyes que las ponen que las quitan que las ponen que las quitan yo te aconsejo entras por Miami una gran comunidad del latino y saben cómo procesar todo este tipo de documentos abrazo grande para Tamara para Lorraine que están ahí Dayi Guerra un abrazo para ti también Omar dice alguna noticia sobre la avalancha de negación bueno esto que te comentaba gracias a Dios mi papá me informó que fuimos aprobados mi hija y yo por el parol del 17 de enero de este año pero muchos más cubanos lo logren estoy muy emocionada pronto estaré con usted por allá Dayi me alegra muchísimo por cierto hoy llegó a los Estados Unidos Cacho Caramelito uno de nuestros más fieles televidentes aquí en las redes sociales siempre siempre estaba pendiente yo no podía decir nada hasta que no llegara aquí porque no voy a hacer que le hicieran cualquier cosa pero no ya está aquí en Estados Unidos me alegra muchísimo me contó en cuanto yo en cuanto venía me mandó las fotos del avión que estaba saliendo de Cuba y todo igual con parol humanitario así que siguen saliendo parolos humanitarios todos los días y me alegra mucho pero mucho eso ok vamos a ver buenas tardes pregunta entre el día 11 de octubre emitieron mi parol el 20 de noviembre del 2023 cuál es el día cuál es el día que debo aplicar para mi residencia el 11 de octubre es el día que marca tu entrada a los Estados Unidos así que un año después del no importa cuando te den el parol tienes que ubicarte en las personas que llevan un año o dos años aquí en Estados Unidos y aplicamos ahora y nos ganamos el parol estas personas tienen el parol ahora pero ya tienen la estadía en los Estados Unidos desde que entraron excelente tengo por aquí a Juan Álvarez mi sobrina entró con parol por dos años por la cita que debe de hacer para cerrar su corte hacer una moción para terminar sus procedimientos búscate un abogado ahí tienes el número de teléfono alguien también está preguntando cómo contacta a los abogados 305-261-7000 tienen el número ahí en pantalla buenas tardes abogado mi hija es una niña pero tiene la firma del padre yo me la puedo llevar y ella recogerla en el aeropuerto allá tendríamos problemas por eso me imagino que estás hablando tienes que tener la custodia legal para entrar aquí a los Estados Unidos con una niña que no es tu hija es lo único que te puedo recomendar Ana Iris en Naranjo mi cita en el sistema era el 15 de abril ahora me llevo una carta con otra fecha ¿qué me sugiere? bueno verifica tu registro verifica que todo está bien y normalmente si la carta que te llegó es válida y no es un scam una estafa debe ser la fecha de la carta pero si tienes para mayor duda presentate en la frontera el día de tu cita anterior si tienes alguna confirmación de ella tengo por aquí a José Abraham en Instagram dice Mario necesito información si puedo viajar con el parol aprobado desde México yo pasé la frontera no entiendo lo que quieres decir ahí José si tienes el parol aprobado puedes viajar pero por avión para entrar a Estados Unidos por un aeropuerto no por la frontera entonces ojo con eso si pasas por la frontera parol humanitario no es frontera si vas a la frontera con el parol humanitario te van a meter preso y probablemente hasta te deporten ok entonces parol humanitario avión CBP frontera apréndanse ok sigo por acá para en mi aplicación de patrocinador le puse el mismo correo electrónico a mi hija y a mis nietos puede tener problemas con eso si es así como puedo agregar los correos a los niños independientes si vas a tener problemas Maruchi desde hace ya dos años que empezó esto hemos dicho un email para cada beneficiario como puedes hacerle tienes que escribirle a USA en la persona que vas a modificar el email y mandarle el email nuevo para que lo tengan en cuenta yo fui deportado en el 2019 entré con CBP me detuvieron me hicieron miedo creíble me dieron parol por un año y NTA primera casilla puedo obtener mi green card o tendrá algún problema David si entraste es legal ahora porque entraste por CBP no debes tener ningún tipo de problema porque ya debes haber cumplido tu castigo ahora tienes que tener en cuenta yo creo que esto me lo has preguntado otra vez si mal no recuerdo en este mismo programa tienes que tener en cuenta como te he dicho que esta no es la aplicación común de todas las personas tú tienes una orden de deportación anterior búscate un abogado que te ayude y que mande todos los memorándums y que esté listo para responder la solicitud de evidencia y que te acompañe a la entrevista Manuel Peraza ¿qué se sabe de la lotería de visas de la diversidad 2024 ¿por qué va tan lento? honestamente no tengo ningún tipo de información acerca de la lotería de visas pero podemos podernos al día e investigar un poco hemos estado un poco envueltos en la frontera sur de Estados Unidos principalmente así es tengo por aquí a Helio Andri dice que pidió su folla y le sale que no tenía problemas en regresar a su país no entiendo qué quiere decir eso nunca me hicieron preguntas ninguna soy me imagino que lo que quiere él lo que quiere es ir a a Cuba dice que pidió su folla y que en él me sale que no tenía problemas en regresar a mi país bueno estos pueden ser errores de procedimiento yo conozco muchas personas que me han dicho que nunca le hicieron ninguna pregunta y sencillamente te pusieron eso ahí si no firmaste el documento en la parte de atrás o dice refuse to sign que es básicamente que te denegaste a firmar entonces no fuiste tú quien lo hiciste esos son argumentos que siempre se hacen pero bueno depende para qué quieres utilizarlos ok tengo por aquí a Joan dice Joan que es i220a sin fecha de corte aplicó para la residencia se la negaron por la evidencia el abogado no la mandó me recomienda que aplique nuevamente si por supuesto ok Ana Iris también la cambiaron en el sistema para el mismo día la fecha de la carta no tendré problema Ana Iris no entiendo muy bien aquí tu pregunta ok me sigo por acá buenas tardes saludos a Camagüey a mi hermana esposa y sus niñas le llevó el parol hace poco ayer a las niñas le llevó el permiso de viaje enseguida pero mi cuñado no quería saber si a partir de los cuantos días se debe hacer la 7001 40 días si mal no recuerdo después de 40 días 40 40 40 como contactar con los abogados de Gallardo aquí mismo tienes el número 305 261 7000 el parol lo emitieron un mes después que me detuvieron en qué fecha de aplicar esta es la misma persona de ahorita si no me equivoco es la primera fecha en la primera fecha ok bueno hemos sido por acá si somos cuatro en el registro y se entregan tres quedo yo solo en el registro pasa algo no pasa nada tú llegas allí con tu con tu mejor registro y si te preguntan por los dos los tres le dicen bueno ellos cruzaron ilegales yo estoy aquí y ya ok vamos a ver sigo por acá bendiciones desde Cuba quisiera hacer una pregunta mi sobrino hizo su parol desde Brasil y está aquí en Cuba no tiene nada que ver no tiene nada que ver desde donde lo haya hecho lo importante es que cumpla con todos los requisitos una vez que sea aprobado pues puede volar desde donde esté soy 220A en los papeles de la frontera me pusieron fecha de corte 15 de octubre del 24 tengo que presentarme si en el sistema no sale fecha de corte sí preséntate preséntate para estar seguro que no vas a tener problemas porque que puede pasar cuando la gente no se presenta te dan una orden de deportación en ausencia y ya para reabrirla tienes que demostrar circunstancias excepcionales y si te deportan en cualquier momento cuando hay este site te pueden mandar para Cuba entonces preséntate porque hay jurisdicciones ciudades que no son tan efectivas mostrando la fecha de corte en los sistemas reina te respondo lo mismo que le respondía a mi amiga del pollo tropical tienes que tener cuidado porque no hay nada que se pueda hacer para adelantar el parol entonces ojo con eso porque te vas a encontrar un montón de estafadores que te van a decir que sí y te van a cobrar un montón de dinero y al final es mentira ok mi hija está en México tiene su cita de civil el día 25 de abril su pasaporte se le vence en mayo quisiera saber si tendrá problema no va a tener ningún problema estoy siempre con todas sus noticias quisiera saber si estoy aprobada con el parol y no me llega el permiso de viajar estoy aprobada desde el 20 de diciembre estaría agradecida ya tienes que haber puesto una 7001 pon esa 7001 para ver por qué no te llega el permiso de vuelo ya tienes bastante tiempo ya aprobada ¿cómo hacer para pedir un aviso humanitario? Newris yo he compartido y aquí está en mi canal de YouTube lo pueden buscar cómo pedir un aviso humanitario cuáles son los requisitos básicamente lo que necesitas es una persona aquí que sea tu patrocinador puede ser una institución también un hospital etcétera que asuma el caso buenas tardes tengo mi última corte en el 2026 ¿puedo anexar alguna prueba a mi asilo político? soy 220A tienes que anexar pruebas a tu asilo político y es más tu asilo político si tienes la corte en el 2026 tienes que actualizarlo cada año con las condiciones del país con los de reporte de los derechos humanos dado por la oficina del departamento de estado de los Estados Unidos esto requiere actualización también requiere actualización de tus huellas las huellas solamente duran 15 meses si tienes las la cita en el 26 se te van a vencer las huellas que tienes ya por supuesto que tienes que actualizarlo para poder tener posibilidades de ganar ok Eva Hernández soy ciudadano americana pero me encanta ver tu programa Mario y al abogado Ismael verlo es un deleite cuando me alegra gracias Eva gracias Eva que amable tengo por aquí a Elio Elio Andri dice Elio Andri es que no he aplicado para la residencia porque soy 220A y en el foco ya sale que no tengo miedo de regresar a mi país debería aplicar a Boa si no tienes conte por supuesto que sí ok aquí tengo a Yara González Yara dice apliqué para la residencia porfa necesito el permiso de trabajo que tiempo demora llevo tres meses desde que apliqué según lo que dijeron y estuvimos yo creo si no fue al principio de esta semana final de la otra que hablamos de los nuevos tiempos de procesamiento y cómo está USA procesando todo ellos están tratando de que te lleguen menos de seis meses es lo que debes saber por el ajuste el permiso de trabajo es más demorado pero ellos están tratando de que lleguen menos de seis meses Mis casos de parol están a salvo gracias a Dios reviso todos los días estoy angustiada con este tema no es por menos Karina María Caridad buena confirmado el parol pueden negar el permiso de viaje si lo pueden negar hasta último minuto usted puede llegar aquí a los Estados Unidos aterrizar el avión pararse frente al oficial de inmigración el oficial de inmigración revisar y decirle no lo acepto y te mandan de vuelta para Cuba todo por eso ¿por qué? porque es una decisión discrecional salió el boletín de visas de mayo el boletín dice que van a trabajar con junio del 21 soy F2A de abril del 21 significa que ya puedo tener una visa disponible el próximo mes tienes que esperar que el boletín se actualice y si ya para el próximo mes dice que sí entonces vas a bueno tú eres abril y van a trabajar con junio del 21 entonces tú debes tener una visa disponible ya porque junio está después que abril así que ya tú tienes que tener una visa disponible ok aquí le estoy respondiendo a a Elio Andri cómo puede contactar con los abogados ahí te puso el número Elio Andri 305-261-7000 hace unos días los hicieron tierra algunos comentarios bueno no entiendo qué quiere decir esto bueno un abrazo Brian salió el boletín de visas de mayo este es el que había leído buenas tardes Mario Abogado si tengo puesto el parol y gano la lotería este 4 de mayo es conveniente iniciar el trámite también interfiere en algo el parol para nada inicia el trámite toca todas las puertas en este espacio siempre lo hemos dicho se tocan todas las puertas la que se abra felicidades y si no te abren las puertas tú tocas la ventana también y si te abren la ventana te huelas por ahí ok vamos a ver seguimos por acá hola Mario si te deportan por 5 años ¿hay alguna forma de entrar antes? puedes entrar antes siempre y cuando pidas un perdón que digas por qué estás entrando antes que cambió que circunstancia que tu vida corre peligro si puedes entrar antes hay formas una petición I-130 de hermano hermano aprobada al 2009 ¿puede el beneficiario en Cuba venir con su esposa o solo vendría él? bueno anteriormente solamente hubiese podido venir él ahora muy posible le llega la invitación al programa de parol de reunificación para cubanos ahí vas a poder incluir a la esposa y vas a poder incluir a los hijos menores no casados y esas personas van a poder venir con él ok soy de Houston ¿los abogados atienden allí en Houston? si atendemos y hemos tenido muchísimos juicios en Houston atendemos en todos los Estados Unidos no importa donde usted se encuentre Michigan Houston todo Texas toda California los 50 estados nosotros vamos a donde usted se encuentre seguro ok mi hermano tiene parola aprobado ya tiene 140 días esperando el permiso de viaje ya aplicó las 7.001 y no tienes respuesta todavía ¿qué más puede hacer? contactar a USA es llamar a USA todos los días llamar a CBP todos los días es lo que queda ok ¿qué realizan primero cierre de corte o aplican a la ley de ajuste cubano? cierre de corte si la corte es antes de tu año aplica cierre de corte si es después de tu año aplica la ley de ajuste cubano primero y entonces después ya con la evidencia que tienes la aplicación hecha mandas el cierre de corte ok mi patrocinadora me puso el paro recientemente ya tenía otra persona patrocinada hace 6 meses nos llegará juntos ¿qué vacunas se necesitan para viajar? bueno llegarte juntos es lo ideal no se sabe si va a ser o no qué vacunas necesitas exactamente solamente decir que vas a ponerte el COVID cuando llegues aquí y tener la tuberculosis en los primeros 90 días que es lo que más recuerdo lo más importante Marta mi marido aplicó 2 de enero para la residencia me pregunta es qué tiempo puede demorar en llegar son 3 años Marta te veo como la amiga esta que con la que estaba una de las amigas que estaba conversando después de Tropical dice Mario pero cuánto se puede demorar la residencia yo ya apliqué y estoy esperando y bueno cuánto hace que aplicaste dos semanas te quiero una residencia imagínate tú mi sobrino está aprobado hace dos meses y no ha podido el permiso de vuelo CVP dice que no aparece registrado bueno tienes que llamar a CVP ok Katy Elena a mi prima y a su niño menor de edad le pusieron el parol al niño se lo aprobaron a ella no se puede hacer una extensión al niño porque al ser menor de edad no puede viajar sin un tutor bueno si no has hecho si el niño no tiene permiso de viaje en la mano no tienes nada que hacer no tienes que preocuparte por eso si ya tienes permiso de viaje en la mano sí porque dura 90 días y tienes que pedir una extensión tengo por aquí a Teresa Pérez dice una persona con parol el programa puede pedir cambiar el estatus de su hijo que entró por frontera y es I220A una persona que entró con parol sí puedes intentar solicitar un parol para el hijo por supuesto que sí pero no es pedir cambiar el parol así tan fácil es hacer una solicitud de parol exacto ok un año esperando la residencia es normal sí es normal hasta tres ¿qué se hace en caso de tener I220A con asilo permiso de trabajo y no tener fecha de corte? ¿qué se hace cuando llegues a tu año aplicar a tu ley de ajuste cubano mientras tanto esperar? estoy esperando el permiso de viaje pero anulé cancelé el CDP1 por equivocación ¿me despertaría esto? para nada ok de las denegaciones masivas ¿qué puedes hacer? volver a poner el parol hasta este momento no hay mucho más que se pueda hacer no hay ninguna información oficial extra ok deja ver quisiera saber si la página que ofrece patrocinadores seguras si es welcome connect es la única que es oficial y que es segura que es muy difícil entrar ahí etcétera si las demás no no son seguras michael uliver mario estamos mi esposa mi hija y yo desde el 2022 estuvimos 5 días en el centro de detención por ido del paz no tenemos ninguna casilla marcada tenemos asilo hecho en la primera corte en noviembre del 23 y ahí presentamos a la jueza la petición de residencia ¿podemos pedir cambio de estatus o pedir parol parol por mal proceso a ICE? por supuesto que sí puedes pedir parol hay que ver si no tienes ninguna casilla marcada hay que ver por qué hay que ver cuál es el cargo de deportación porque depende por el cargo de deportación podemos hacer el argumento que usted es un arriving alien y por tanto deberían haberle marcado la primera casilla que es lo que pasa generalmente pero tengo que ver el NTA para poder darte una mejor asesoría ahora si puedes pedir parol por varias razones tienes que hacerlo recomiendo que todos los cubanos lo hagan porque no se sabe al que le pueden dar un parol pueden ir a la página de Gallardo Law Firm aquí el web a la página Facebook de nosotros para que vean el testimonio de una persona con parol con I2BTA que le conseguimos un parol aquí van a ver el testimonio de ella no es imposible y realmente es algo que es válido para que todo el mundo lo intente ok Gustavo dice hola Mario mi hija es costarricense nosotros somos cubanos ellos entraron con CBP y yo con I220 con fecha de corte la bebé puede aplicar sin problemas a su residencia siempre y cuando no tengan bueno claro todos son entraron ok me confundí con la parte de costarricense pero nosotros somos cubanos costarricense pero los papás son cubanos ya si todos entraron legal todo el mundo puede aplicar sin problema ninguno la residencia ya en el caso de él tiene I220A pero bueno entró por civil o I220A y estoy legal si él no él entró creo que ilegal las que son personas ilegales no pueden aplicarse las horas no pueden acogerse la petición que entró legal desafortunadamente una nieta de aquella ciudadana americana puede reclamar a la abuela no lamentablemente desafortunadamente no Javier Rodríguez entré con parol por México entré con parol de México por Houston y dije que tenía miedo estuve en un centro me deportaron aunque mi abogado puso una reclamación a las oficinas de asilo y sin darme respuesta fui deportado ¿qué posibilidades hay de que me lleven por violar mis derechos civiles? me imagino que retomen su caso o que se abran su caso habría que ver tu caso Javier es difícil darte un consejo sin saber más información de tu caso llama a las oficinas podemos hacer una cita y ver todo todo bien perfecto gracias abogado se nos acabó el tiempo mañana viernes estamos aquí a las 5 en punto vamos a ver pero mañana tenemos a Rocha ya saben que mañana es el juicio contra el espía que fue diplomático de Estados Unidos durante mucho tiempo Rocha pero bueno estaremos pendientes del espía y también estaremos pendientes de este programa que siempre hacemos de lunes a viernes a las 5 de la tarde gracias a todos gracias a Joao gracias Mario hasta luego no ¿cuál es el periodista que está en el bus? es Mario el periodista que te trae toda la información es Mario el periodista de la radio y la televisión es Mario habla de temas cubanos hasta de migración es Mario oye dale con esto y comparte y comparte y comparte déjame un like dale y comparte dale con esto y comparte comparte a la televisión y comparte